En este video te mostraré las campañas de realidad aumentada aplicada a la prevención de riesgo. En esta campaña te voy a mostrar las 5 reglas de oro para evitar accidentes eléctricos. Esto también lo vamos a hacer con la realidad aumentada. Miren que ahí está el afiche y está las 5 reglas de oro. Pero si utilizamos la realidad aumentada, acercamos el celular, ahí nos salen las dos imágenes. La primera que es para verificar los equipos de protección personal, le damos ahí y nos sale un video donde nos menciona cuáles son los equipos de protección personal que tenemos que utilizar para hacer este trabajo de eléctrico. Él nos va explicando. Este video tiene una duración aproximadamente de un minuto. Regresamos y podemos ver la explicación de las 5 reglas de oro. y nos va explicando cuáles son las reglas para hacer un procedimiento eléctrico. De esta manera puedes utilizar los afiches o los afiches con realidad aumentada.